El cielo se nubló, el sol se oscureció, el Salvador estaba herido. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, toda la maldición estaba en él. Allí todo dejó, el Padre se alejó, el Hijo de Dios solo quedó. Una guerra se creó y la sangre venció, la oscuridad fue derrotada. Y la tierra tembló, la piedra se movió, fue su perfecto amor que nos salvó. La muerte Él venció y nuestro Salvador, por siempre exaltado. Por siempre serás mi Señor, por siempre tendrás el honor, por siempre exaltado. Tú vivo estás, tú vivo estás. Y la tierra tembló, la piedra se movió. Fue su perfecto amor que nos salvó. La muerte Él venció y nuestro Salvador, por siempre exaltado. Por siempre serás mi Señor, por siempre tendrás el honor, por siempre exaltado. Tú vivo estás, tú vivo estás. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Salvador venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Salvador venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre serás mi Señor Por siempre tendrás el honor Por siempre exaltado Tú vivo estás, tú vivo estás Tú vivo estás, tú vivo estás